No vas a ser tú quien me diga qué Sé lo que hice mal, lo que hice bien La luna que hice llorar, el sol que eclipsé Lo que tuve que pagar ya lo pagué en sangre Sírvete, me hablas de placer, yo de dolor Cómo morirse y no volverse a ver Nunca subestimes a un Ghostbusters Ni las cantidades que usa para olvidarte Los niños ya no juegan en el parque No me embaoques, la paz no existe, son los padres Para nada nunca es tarde Aunque la vida cual droga se va por el desagüe Poco espacio, poco margen Encierrame el caula pequeña, me hago grande Digo más que mis jodidas frases Le entre líneas, aprende a escuchar Da igual si eres dos nadie o alguien O ese alguien que luego quiso cambiar de aires Ni al viento que sople, ni al agua que baile Espera la película que te traigo el trailer Meto la caja sin ver los snipers Triste despedida como la vuelta del Kaizen No hay preferencias en estas clases Sin restos de evidencias igual que un Tarsen Toda el trece, toda el traste Auge y declive De la victoria a la debacle Tratos amigos como el fisco y el fraude No les caigo bien pero flipan con mis frases Ni 23F No necesito vendugos, ni juraos, ni jueces Siempre fuertes, siempre fieles, siempre duele Pero mala hierba nunca muere Mala hierba nunca muere Mala hierba nunca muere Mala hierba nunca muere La buena siempre se prende Mala hierba nunca muere Mala hierba nunca muere Mala hierba nunca muere La buena siempre se prende Gente, 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 gente... ¡Caballo!